Un iPhone XR que nos trae un seguidor de nuestras redes sociales Él ha checado todos nuestros videos y sabe que podemos restaurar esta parte trasera del teléfono Sin necesidad de cambiar toda la pieza Ya está viendo usted, esta maquinita nos ayuda a hacer todo este trabajo Póngale cuidado que es lo que vamos a hacer ahora mismo Enfocamos la altura a la que va a trabajar el teléfono Para que el lente sepa cuánta potencia debe emitir Y así hacer el corte con mayor precisión Wilmer, pero veo que solamente se le pierde el color Y el cristal queda ahí, claro que sí Lo que está haciendo ahora es quemar todo el pegamento Y cuando quema el pegamento también quema el color de la tapa Y con esto ya nos prepara la tapa para retirarla manualmente Normalmente toma unos 10 a 15 minutos estando aquí en la máquina Pero lo tenemos en un video súper rápido para que usted lo pueda ver Y pueda apreciar todo muy rápido Luego de esto lo que vamos a hacer es retirar el teléfono de la máquina Mire cómo va quedando Y lo vamos a preparar para extraerle todos estos cristales Que están totalmente destruidos de forma manual Muchos creen que la máquina es la que saca el cristal No señor, la máquina solamente ablanda el pegamento Y ya de forma manual vamos a tener que retirar todos estos cristales Obviamente se vuelve un poco más fácil Porque la máquina ha hecho la mayor parte del trabajo Despegar el vidrio Y lo que hacemos es ahora retirar todos sus cristales Nos va a tomar más o menos unos 20 a 30 minutos Quitarle todos estos cristales Y dejar el teléfono preparado para ponerle su nuevo cristal Debemos tener cuidado en la parte central Porque allí viene una bobina de carga inalámbrica Y si la rompemos el teléfono puede quedar con fallos O también puede quedar sin cambio Luego de sacar todos los cristales Detallamos, quitamos todo el pegamento Dejamos toda la parte de atrás bien súper limpia Para cuando pongamos el nuevo cristal Quede perfectamente encajado También vamos a tener en cuenta la cámara Porque si tratamos mal la cámara Podríamos dañar la cámara del teléfono Y no queremos arruinarla Tiene su flexor de la parte del flash Y de la parte del micrófono De la cual hay que tener mucho cuidado Si a usted le gustan este tipo de reparaciones Hágamelo saber en un comentario Dígame qué tal le parece esta reparación También desde donde nos saluda Sabía usted que estamos prontos por abrir En Quito, Ecuador, en Guatemala En Barranquilla, Colombia Y pronto abriremos otra sedes Dejamos la superficie bien pero bien limpia Esto con el fin de que la terminación De este teléfono quede como de fábrica Ya le tenemos acá la tapa nueva Mire cómo lo alineamos Y esto quedó perfectamente Le vamos a poner unas pinzas Durante más o menos unos 40 a 45 minutos Para que la tapa se fije Y quede bien sellada Y no tenga problemas luego de despegarse Así que le vamos a poner estas pinzas Que tenemos especiales Que hacen la presión justa Para mantener el cristal fijado Y que quede perfectamente pegado Así que ahí la dejamos reposar Un par de minutos Y luego de esto Simplemente le damos una limpieza Mire cómo ya quedó este teléfono Quedó totalmente como si nada hubiera pasado Esta es la calidad de nuestros trabajos En Wiltex Ya sabe usted que si requiere Una reparación de este tipo Nos puede contactar Estamos operando en Perú En México En Bolivia En Colombia Y pronto en Ecuador Ya está viendo usted Cómo quedó esta reparación Déjenmelo saber en un comentario Si le gustó Si no le gustó Si tiene alguna sugerencia Y si requiere alguna reparación De este tipo Hágamelo saber En un mensaje por interno Ahí está Vamos a probarlo A ver qué tal Ahí está funcionando Todo perfectamente Le vamos a chequear Sus cámaras Y que todo se vaya Perfectamente probando Gracias a todos Los que ven nuestros videos Los que nos ayudan a compartir Los que nos dejan su buen like Y los que nos dejan su comentario Por ver todo nuestro contenido No olvide irse Y dejarnos su compartida Ya está Esto quedó súper bien Lo vamos a preparar Para entregárselo a nuestro cliente Ya está viendo usted Cómo está funcionando el flash Cómo está funcionando la cámara Cómo quedó esto funcionando Perfecto Nuestro amigo nos comentaba Que el teléfono se le había caído Y se le había partido hace rato Pero que estaba esperando El momento propicio Para arreglarlo Porque quería dejarlo Como nuevo otra vez Y mire Ya quedó este teléfono Funcionando perfectamente